Saludos que bueno es estar con ustedes compartiendo las de hoy con José Disla por Luna TV canal cincuenta y tres el canal de los campeones señores miren nosotros creemos que en este tiempo tan difícil que vive la República Dominicana los dominicanos tenemos que ser pacientes los dominicanos tenemos que pensar antes de actuar ocurre que por cualquier tipo de situación que se puede resolver a través del diálogo la gente quiere pelear la gente quiere matar la gente quiere enfrentar la gente quiere sacar un arma de fuego la gente quiere sacar un arma blanca y por no detenerse cinco diez quince o veinte segundos luego de cometer un hecho entonces se están poniendo la mano en la cabeza y lamentando el paso que dieron decimos esto por lo ocurrido en el día de ayer donde un joven de 16 años de edad un adolescente pierde la vida en medio de una discusión una simple discusión que debió quedarse ahí sin embargo con el joven que este menor de 16 años de edad mantuvo una discusión el hombre lo siguió lo ubicó y con una pistola le propinó nada más y nada menos que 13 disparos distintos disparos en diferentes partes del cuerpo inmediatamente cometió el hecho emprendió la huida hacia los estados unidos ya ese joven está identificado está ubicado en los próximos días estará detenido traído a la república dominicana un joven con un futuro brillante por delante residente en los estados unidos qué diablo te va a tu meter un hecho matando un joven y mucho menos de tantos disparos eso es buscarte un lío innecesario la justicia ya lo anda buscando los organismos internacionales tienen una alerta roja detrás de ese joven no tendrá tranquilidad no tendrá paz no podrá salir a ningún sitio los estados unidos porque donde quiera que se muevan el servicio de inteligencia lo estará ubicando entonces porque no dejaste ese esa discusión ahí porque no olvidate ese problema si no te agredieron físicamente si no te dañaron nada porque llegar a quitar la vida a un joven para ahora estarlo lamentando estar asustado y poner la familia en su sobra vamos a ver lo que dicen los familiares de este menor de 16 años de edad asesinado por este señor residente en los estados unidos estos son los detalles vamos a ver con relación a la muerte de tu hijo que tú tienes que decirle a la población en estos momentos tengo que decirle a la población yo quiero que se limpia el nombre de mi hijo porque andan unos falsos comentarios por ahí diciendo que mi hijo era delincuente que mi hijo andaba atracando mi niño yo lo tenía estudiando mi hijo no ningún delincuente ahora yo quiero en tapar su falta su maldad tan grande que ellos hicieron miren mi niño era un estudiante miren todos sus compañeros de la escuela aquí donde están acompañándonos de la comunidad pueden salir a preguntarle aquí a todos los vecinos uno por uno como era mi hijo aquí en la comunidad tengo necesito esté limpia en nombre de mí tengo entendido que la persona que hizo esto ya salió del país eso es lo que yo tengo entendido eso lo que me han dicho pero yo quiero el presidente y todos los medios de comunicaciones que me encarten el asunto y que me lo traigan aquí que pague por lo que hizo porque fue un niño que mató no fue un perro mi niño estaba estudiando muchachito empezando a vivir yo necesito que se haga justicia yo quiero justicia tenemos justicia hermano como padre de joven que tiene que decir el nombre de mi niño no era un delincuente mi niño era un estudiante que vivía aquí en la sociedad mire y enfoque para todos los estudiantes aquí si hubiera sido un niño malo que me estaba atracando y presencia de tengo tengo entendido tengo entendido que nunca tuvo problemas con nadie por aquí que yo sepa no aquí está la multitud que no desmienta mi hijo no tenía problemas he pedido ya que el supuesto matador ya salido del país he pedido que ustedes están haciendo a los organismos internacionales ahora mismo que tomen carta sobre el asunto y que queremos justicia y salió del país que lo traigan que lo traigan a pagar por lo que hizo porque no fue un perro fue un niño de 16 años y mala muerte que me le dio a mi hijo y que mi hijo había sido un delincuente para él metermele todos esos plomazos fueron 16 tiros que me le dio a mi hijo que no hay ningún atracador mike es un niño inocente todo el mundo puede decir aquí que es un niño sano todo el mundo lo quiere si fuera un niño malo nosotros diciéramos que era un niño malo pero no es un niño malo eso fue una cosa de riña esa gente quieren asesinando gente no tienen corazón de que 16 tiros porque si usted tiene una riña usted se siente mal con una persona déle un castigo un niño de 16 años no tiene que suceder una cosa así tan grande no hay corazón en el mundo no hay sentimiento entonces un niño de 16 años y eso pasó así no vamos a hacer nada no vamos a quedar con los brazos cruzados y que la justicia cuando esperando que ellos quieran hacer la cosa y nuestro niño muerto ahora lo vamos a enterrar ahora mismo que nos están esperando y nosotros con los brazos cruzados aquí nuestro niño muerto inocentemente sin hacer nada que todo el mundo no quiere un niño trabajador aprendiendo a aprender vuelo ahora y que era venía a aprender vuelo es el principio de su vida todavía no sabe lo que es la vida y ya se le prendieron su vida de su mano y nosotros aquí tranquilo verdad es tranquilo aquí y el asesino a dónde está y que para nueva york no se sabe para dónde está queremos justicia queremos justicia eso es mucha mentira ellos quizá los comatadores quizá están en puestos 6 de todos pero es un niño serio estudiante eso es mucha mentira ese niño nunca nunca un niño en su pasola dando vueltas brincando quizá estudiaba cuando llegaba de su escuela pero nunca le he puesto la mano a los géneros como quizá lo dicen y a los periodistas que tengan mucho cuidado con las informaciones que dan sí porque cogen mucho para coger para cogerla y para coger brillo se ponen a hablar porquería en la prensa ese no era un niño malo ese era un niño bueno porque se ha dicho mucha mentira y ese asesino le dio 16 tiros coño tiene que pagar por eso y ajo las ajo sea de quien sea sea de quien sea que Dios le haga justicia donde quiera que sea y que venga a estar ahí coño a pagar por lo que hizo que ahí no mató un perro no fue un niño que le mató queremos justicia queremos que se haga justicia queremos justicia queremos justicia queremos justicia y en el día de hoy fueron sepultados en el municipio de Navarrete un hombre y una mujer quienes perdieron la vida en medio de un accidente de tránsito en un motor de alta gama como se le dice hecho ocurrido en el bater de esperanza estos son los detalles que dicen los familiares los amigos en el velatorio de estos jóvenes si la mamá de la niña tiene una placa ok porque ellos prendieron la huida si ellos se fueron ellos pero van al accidente y se fueron los dejaron ¿qué edad tenía tu familia? la niña 22 ¿y cómo chocan? ¿qué pasó? ellos iban en un motor ellos venían y primero supuestamente fue como la katana que ellos chocó entonces el camión les pasó los llevaba ahí enganchado al camión y aún así se fueron ¿qué tiempo tenía ya trabajando contigo? tenía como cuatro meses ok ¿ese es el negocio? Texas Bay la bomba de medio la bomba de medio ¿qué significa esto para ustedes? más pérdidas grandes el trozo no me entregó nada si tú miren la caja es una caja que la tengamos tapada porque no hay nada que ver en casa ¿qué le han dicho a ustedes? ¿cómo ocurrió el accidente? un vecino una cámara de grabó el accidente y me hizo el favor de mandarme el video a mi teléfono para que yo haga justicia y me dijo haga justicia que por eso yo se lo estoy entregando porque eso fue una muerte para esos jóvenes sí porque fue una patana que le dio primero después vino un camión cual le agarró la ropa al muchacho y le arrancó una pierna y después vino un carro me dice que fue muy dramática la muerte está joven lo que le alegó a ella le gustaba bebé, trabajar y andar, goza y ella me decía mami yo voy a gozar mi vida porque yo no voy a morir en cama ¿y tú eres la madre? ella tenía hijos sí una hermosa bebé que se llama la hija que anda por ahí decía de rojo con blanco porque antes ella morirse me decía mami no te me evitas de lucha ponte un polo de chero, tiérame con música y bebida mi familia yo no lo quiero ninguno ¿qué edad tenía ella entonces? 22 años, cumplí ahora el 10 de noviembre ¿cuál es el nombre completo de ella por favor? Melody Dayana Tavares Toribio ¿el nombre es suyo? Inesperanza Toribio una señora se presentó a la dirección regional si va a centrar a denunciar que en Gurabo un vecino no la deja dormir está intranquilizando el lugar ella quiere hacerle un llamado a las autoridades para que escuchen su llamado y estos son los detalles vamos a ver explíqueme la situación que está usted atravesando bueno yo estoy atravesando una situación amarga porque mira yo no estoy durmiendo yo le he llamado la atención a él vaya de veces yo últimamente no le estoy llamando la atención porque cuando él se mudó él tiene 14 años que se mudó ahí de 14 a 13 tiene yo tengo 17 y me tocaba ese radio yo le llamé la atención y él no me ponía a casa seguía su música igualita porque es un motoconcho un borratillo oye entonces él cogía y me ponía esa música altísima hasta las 12 de la noche y la 1 de antes era a las 2 de la mañana que la apagaba pero después la fue apagando porque era todo el día que la tocaba después la fue dejando ahora nomás la toca viernes, sábado y domingo pero son 3 días de tarea el viernes llega a las 6 y la montas hasta las 12 de la noche en ciento y pico la música el sábado a las 12 del día llega la calle entera hasta las 6 a las 6 sale de una vuelta y vuelve y lo montas hasta las 12 y pico la 1 usted ha hablado con él ahora últimamente yo no hablaba con él ahora puso el bocina porque ahora cambió el radio ahora puso el bocina el asunto bocina entonces tiene una ventana y abre la ventana para que la música salga y la música sale para acá sin casa yo no puedo ver una televisión yo no puedo hablar por un teléfono porque no se oye cualquiera que me pregunte algo yo tengo que decir espérate, espérate déjame salir para afuera para la calle que no estoy yendo nada las autoridades que apoyan yo fui al 7 me tienen un teléfono que no sirve yo voy a irte llamar y no me vale cuando usted llama que pasa ese teléfono que le dieron nada que no está en servicio donde que está ocurriendo esto en Gurabo calle 10 por los brunes al fondo el nombre suyo Julio Jiménez ok Mario del Monte el encargado eso la está viendo ahora mismo que usted le diría a Mario que le han caigado eso no que me ayuden eso porque estoy entonces quiero botar la casa ha tratado de venderla quiero botarla la casa pero no la puedo vender pero entonces no quiero tal vez compro en otro sitio que pego tiene muchos años usted viviendo ahí 17 ok en la vega una mujer está denunciando que fue golpeada salvajemente por su pareja cuando lo encontró con un hombre y otra mujer en hora de la madrugada en un taller ambos se defienden de la siguiente manera cuando yo hice instante lo que yo hice agarré a la mujer y le digo ¿qué fue lo que pasó? explícame ¿qué fue lo que pasó? no, tiene un mundo grabando la cara tranquila se te va a enseñar la grabación se te va a enseñar nada lo que pasó fue eso ¿qué fue lo que pasó? explícame yo pasándole de todo nueve años con él con dos niños uno de dos meses y uno de cuatro y a él no le importa solamente el vicio y su bebida entonces ¿qué fue lo que pasó? explícame la madrugada yo salgo a las cuatro de la mañana porque él piensa que el hermano que lo está llamando como su teléfono está malo que está con la pantalla negra él piensa que el hermano dice que está en el taller y yo me dio la mente para salir ya sabes porque mis hijos ni habían cenado tampoco yo yo fui cuando abrí la puerta yo estaba ahí ¿cómo? pantaloncillo y con otro con un taller a Jenny que supuestamente Mario de Darina o sea con otro hombre sí con otro hombre tu marido no lo encontraste con otro hombre no y con una mujer y con un trío no estaban haciendo nada estaban sentados pero algo hacía que hacía trancado en una tienda entonces yo agarré a la mujer y le dije golpe y a él también me defendí como pudo él me pero dime una cosa él te dice que salía a trabajar de madrugada o que era no, no, no ahí salía a beber ya sé hacer lo que quiere él no llegó a la madrugada pues se quedó no no y como tú te diste cuenta porque él yo ya lo llamé que pensaba que era el hermano yo me di cuenta que estaba en el taller que él dijo que estaba en el taller entonces yo fui allá entonces cuando tú llegaste ahí qué pasó porque te vemos que tiene algunos golpes y eso no, qué pasó yo agarré a la mujer le di golpe o sea mi intención es cualquier mujer que vea eso va a ser cualquier hombre también pero tú viste la mujer en alguna actitud con él no, estaba sentado la mujer de una vez le dijo espérate como que llegó tu mujer y la mujer claro como que la mujer le dijo él ni se le paró porque tal despericado que estaba wow, estaban desnudos ahí no, no estaba está en pantaloncillo en pantaloncillo y ella como estaba no, con su ropa no, yo estaba entonces los golpes que tú tienes como que pasó ahí él te dio porque él me dice exactamente cuando yo veo que yo me pasé con la mujer y le brinqué también a él también y me agredió también así con un cuchillo oh dios qué decía él cuando te pegaba yo decía que me vaya para la casa que yo cuando esa estrella es la primera vez que esto ocurre o el te había golpeado en otras ocasiones no, es la primera vez que lo hace pero he aguantado muchas cosas pero tú no quieres es el papá de mis hijos le tengo muchos sentimientos sí, pero ¿cuántos hijos tienen? no, sí, yo tengo ¿de dónde son ustedes? no, yo soy de Ato Mayor de Ren ¿pero vive aquí en San Francisco? ¿y qué sector? en Uganda en Uganda entonces, ¿qué tú esperas de las autoridades en lo adelante? ¿tú crees que los metan presos o qué? que los metan presos y que me pongan una mantención si los van a aceptar a mis hijos ¿qué edad tú tienes? 24 ¿dónde fue eso? eso fue en la Avenida Libertad aquí ¿en la Avenida? Libertad vamos a una breve pausa comercial no cambies de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla ¡Gracias!